En primer lugar, buenas tardes y agradecerles el espacio. Sí, efectivamente, pues tenemos un departamento de protección civil que está al pendiente, ya tenemos un plan de trabajo. Sin embargo, bueno, pues estas reuniones son importantes porque nos ayudan a fortalecer el trabajo para proteger a la ciudadanía. Y bueno, pues vamos a ir a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, faltan muchas cosas que hacer todavía.